Hoy, compartamos la Palabra de Dios con el sermón titulado Nunca digan no. Es la primera vez que titulo un sermón en inglés. Significa que nuestra respuesta siempre debe ser ¿cuál? Sí. Nunca debemos decir que no. ¿A quién? También, nunca debemos decir que no a Dios. Como, no puedo hacerlo o no lo haré, sin importar en qué circunstancias nos encontremos. La enseñanza constante de la Biblia para la humanidad puede resumirse en nunca digan no a Dios. Su respuesta a Dios siempre debe ser Sí, lo haré, lo seguiré. Amén. Si tenemos completamente esa actitud, podemos volver a nuestra patria, el reino celestial que una vez perdimos, y participar en hermosos banquetes realizados en el cielo como hijos de Dios. El título del sermón de hoy puede sonarles extraño. También es la primera vez que predico un sermón titulado en inglés, Never Say No. Nunca digamos que no a Dios. Cuando quiera que Dios nos llame, estemos listos y dispuestos con fe para decir Sí y Amén. ¿Por qué no debemos decir que no a Dios? Está escrito en Isaías capítulo 55. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los seres humanos no pueden ver ni un segundo del futuro. Por el contrario, Dios nos guía viendo la eternidad. Por eso, no debemos obsesionarnos con lo que sucede en cada momento, sino confiar en Dios que ve la eternidad. Si somos guiados por Dios, no debemos decir No puedo, no lo haré. Una de las razones por las que no debemos decir no a Dios es que Dios ve lo porvenir desde el principio. Dios descendió a esta tierra dejando atrás su trono celestial para salvarnos. Dios quiere llevarnos al cielo. Es por eso que nos permite pasar por un extenso entrenamiento espiritual en la tierra para que podamos arrepentirnos. Por esta razón, debemos tener fe absoluta en Dios. Por donde quiera que Dios nos guíe, debemos seguirlo. A cualquier cosa que nos pida, debemos responderle sí. Si estudian la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los tiempos de los antepasados de la fe hasta la última época del Espíritu Santo, los que dijeron que sí a Dios fueron bendecidos. Si queremos resumir todas las enseñanzas de la Biblia en una oración, sería Nunca digan no a Dios. Podemos decir que no a las personas por las cosas que no queremos, pero no debemos hacerlo con Dios. Debemos seguir cualquier camino por el que Dios nos guíe, creyendo absolutamente que Él nos ordena hacer algo para concedernos el cielo eterno y el perdón de pecados. Veamos en la Biblia ¿Quién recibió bendiciones diciendo que sí a Dios? Y confirmemos que no debemos decir que no a Dios en ninguna época. En la época del Padre, en la época del Hijo, ni en la última época del Espíritu Santo en la que estamos viviendo. En Mateo, capítulo 4, versículo 17, veamos que debemos poseer esa fe en nosotros. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo que hicieron después es lo que debemos hacer. Pedro y su hermano Andrés estaban echando una red en el mar. Para hacerlos sus discípulos, Jesús los llamó, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, presten atención a su respuesta, si fue sí o no. hermanos, Pedro y Andrés son personas bendecidas, ¿no es verdad? Pedro es un apóstol distinguido que fue grandemente honrado con las llaves del reino de los cielos y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20 Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos siguieron a Jesús. ¿Eso significa que dijeron que sí o que no a Jesús? Siguieron a Jesús con una respuesta positiva. Sí, lo seguiremos. Amén. Versículo 21 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Fue no? Todos dijeron sí. Ya que sus respuestas fueron afirmativas, ¿qué hicieron? y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Hermanos, todas las personas que fueron mencionadas como los bendecidos en los 66 libros de la Biblia nunca dijeron que no a Dios. ¿Cuál fue siempre su respuesta? Sí. Fue porque creyeron que Dios los cuida y los ama más que a sí mismo. Viviendo en el mundo, a veces nos sentimos cansados y exhaustos o enfrentamos situaciones difíciles. Sin embargo, ese es el proceso que Dios nos permite para llevarnos al eterno reino de los cielos, a la eterna felicidad y bendiciones y al mundo de la vida eterna. Es un curso inevitable que debemos tomar por un corto tiempo. Por eso, Dios nos está guiando a atravesar ese proceso. En cada momento del proceso, si Dios nos pregunta ¿me seguirás? Nuestra respuesta debe ser sí, lo seguiré. ¿Seguirás este camino? Sí, lo haré. ¿Cómo pudiste no evitar ese camino tan desafiante? ¿Qué debemos responder si el padre y la madre nos preguntan eso en el futuro? Seguí este camino porque lo amo, mi Dios, y porque creo en usted. Lo seguí porque confío en usted. Por donde me guiaba, creía que era para mi salvación. Dondequiera que me guiaba, creía que era para mi bendición. Por dondequiera que me guiaba, creía que era para perdonarme. Dondequiera que me guiaba, creía que estaba conduciéndome al reino de la vida eterna. ¿No deberían ser estas nuestras respuestas? En la época del Espíritu Santo, ¿qué tipo de fe debemos tener? Confirmémoslo una vez más a través de la Biblia y fortalezcamos nuestra fe en Dios. Veamos otro ejemplo de una persona que fue bendecida al decir sí a Dios. Génesis capítulo 6 versículo 9 Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos, Asen, Acam y Ajafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás de trescientos codos la longitud del arca de cincuenta codos su anchura y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo y de todo lo que vive de toda carne dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie de todo reptil de la tierra según su especie dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué significa que hizo conforme a todo lo que le mandó? Como resultado de su hermosa respuesta, ¿sí? Noé y su familia fueron bendecidos y protegidos por Dios mientras que todos los demás en la tierra fueron destruidos. Dios también abrió el camino para que los seres vivos sobrevivieran en el arca de Noé. Noé nunca había experimentado tal cosa en su vida. la tierra será inundada completamente. Ningún hombre lo había visto. ¿Cómo reaccionó Noé ante ese suceso sin precedentes? Noé respondió sí. Nunca dijo no. La razón por la que pudo hacerlo fue que él creía absolutamente que Dios le había ordenado hacerlo para salvarlo. Él creía completamente que Dios mandaba algo, no para perjudicarlo o para poner un obstáculo para su futuro. Es por eso que, sin importar lo difícil que fuera una tarea, él la hacía. Dios le dijo que se preparara para las cosas que nunca había experimentado. Hermanos, en esta época nunca debemos cometer la necedad de decir que no a Dios. Nunca digamos que no a Dios. Ahora, veamos otro ejemplo en Génesis capítulo 12. Todos los que fueron bendecidos por Dios siempre le dijeron que sí. En Génesis capítulo 12 versículo 1 está escrito, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué significa se fue Abraham? Él respondió a la palabra de Dios con un sí y la puso en práctica de inmediato. Todos los personajes bíblicos famosos como Abraham, Noé, Pedro y Juan estaban acostumbrados a decir que sí ante Dios. Ninguno de ellos le dijo que no en la época de Dios Padre. los que dijeron que sí fueron bendecidos. En la época de Dios Hijo, solo los que dijeron que sí fueron bendecidos. Es lo mismo en la época del Espíritu Santo. Nunca debemos decir que no a lo que el Espíritu y la esposa dicen para permitirnos un futuro bendito. Todos digamos sí, amén. Si seguimos al Espíritu y la esposa de esa manera, todos seremos bendecidos como Abraham y Noé. Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Qué tipo de fe nos trae bendiciones? Veamos Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12 versículo 48 está escrito, El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es, ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es yo aquí? Es Jesús. Jesús sabía que el mandamiento de Dios Padre siempre guía a la vida eterna. Podemos decir que no ante la palabra de Dios que nos da vida eterna. Todos siempre deben decir que sí. Ya que Jesús estaba convencido de esto, ya que sabía que los mandamientos y todas las enseñanzas de Dios son vida eterna, quiso decir que nadie puede decir que no ante Dios. sé que su mandamiento es vida eterna. Como Abraham, Noé, Pedro y Juan, estaban todos convencidos de esto. Pudieron seguir a Dios por dondequiera que los guiaba, respondiendo siempre, sí, y se convirtieron en los antepasados de la fe. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Jesús dijo, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ya que conocía y confiaba absolutamente en todos los mandamientos de Dios, dijo eso. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Obedecer significa tener la actitud de nunca decir que no. A través de todas las enseñanzas de la Biblia, Dios hizo que la humanidad supiera de manera simple cómo recibir bendiciones. Pero lamentablemente no confían en las palabras de Dios ni en las enseñanzas de la Biblia, así que no pueden recibirlas. Hermanos, ¿qué los trajo a la iglesia hoy? ¿Acaso no vinieron aquí para recibir bendiciones de Dios? Ya sea para bendiciones espirituales o físicas, vinieron aquí para recibir alguna bendición de Dios. En ese caso, el secreto para recibir bendiciones está escrito aquí. Está escrito, si hacen esto serán bendecidos, pero muchos no lo hacen. Nunca debemos decir que no. Nunca debemos rechazar la palabra de Dios diciendo, no haré esto, no me gusta hacerlo. Por eso, Dios prometió claramente a la humanidad y vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3 Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir no importa lo que hagan Dios siempre los bendecirá ¿quiénes son ellos? Son quienes nunca dicen no. No debemos decir nunca haré eso no puedo hacerlo no puedo en cambio siempre debemos decir que sí a Dios así seremos benditos en nuestro entrar y benditos en nuestro salir sin importar lo que hagamos si es algo que se realiza según la voluntad de Dios y si es algo que complace a Dios Él permitirá que se cumpla sin falta nada es imposible está escrito bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bienes la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir cada lugar rebosará con bendiciones si confiamos absolutamente en estas palabras y nos concentramos en ellas al 100% siempre podremos morar en las bendiciones de Dios Dios lo ha prometido a toda la humanidad sin embargo las personas buscan formas distintas a esta sin confiar en su promesa que necios son sus métodos no pueden guiarlos a las bendiciones cuando Dios dice sé valiente sean valientes cuando Dios dice te ayudaré crean que Dios los ayuda como Dios dice si obedecen mis mandamientos decretos y leyes serán benditos en su entrar y benditos en su salir solo necesitan aceptarlo diciendo amén pero muchos dicen ya veo pero pienso hacen espacio para colocar sus propios pensamientos ese espacio crea desorden y bloquea el camino a las bendiciones de modo que al final no pueden ver el camino a la vida eterna que Dios ha preparado nunca decir no por favor al menos nunca olviden el título del sermón de hoy jueces capítulo 7 versículo 1 levantándose pues de mañana Jerobal el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de More en el valle y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galat y se devolvieron de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil en comparación con la cantidad de enemigos eran muy pocos en número pese a ello que le dijo Dios a Gedeón tienes muchos hombres no fue porque realmente fueran muchos a Dios le preocupaba que los israelitas no confiaran en su poder de vencer al enemigo con incluso menos hombres y que pensaran oh provocamos este resultado porque somos numerosos preocupado de que tuvieran una fe incorrecta Dios dijo quien tema y se estremezca devuélvase porque tienes muchos hombres si Gedeón le hubiera dicho a Dios no debería darme más pero me dice que saque más si eso hubiera sucedido qué resultado habría ocurrido en la batalla contra Madian si hubiera respondido así nunca habrían ganado a la batalla sin embargo Gedeón sabía que Dios es todopoderoso así que siempre dijo si lo haré haré lo que dice todavía era muy difícil para 300 hombres derrotar a 135 mil hombres a pesar de esto a pesar de esto Gedeón dijo si lo haré hizo que los otros hombres se marcharan excepto los 300 nos quedamos sin palabras ante esta situación nadie puede planear una operación o estrategia en esta situación la única estrategia puede ser confiar en Dios como resultado los 300 hombres derrotaron a los 135 mil Madianitas y los israelitas fueron liberados de Madian que sorprendente que provocó ese resultado la fe que no dice que no mientras vivimos en este mundo preguntamos Dios que debería ser en esta situación que debería ser en aquella situación entonces Dios dice haz esto y haz aquello pero algunos responden oh no creo que funcione entonces ¿por qué le preguntan a Dios? no deberían preguntar ¿no es así? debemos creer que Dios ha reservado otra bendición detrás Jesús creía que las palabras de Dios conducían a la vida eterna así que las obedeció hasta la muerte solamente dijo que sí y estableció un ejemplo para nosotros hoy hemos visto muchas obras de los antepasados de la fe escritas en la Biblia incluyendo la obra de Gedeón debemos estar convencidos de que Dios está creando y preparando nuestro futuro cuando tengamos este tipo de fe finalmente diremos que sí ante Dios de lo contrario un pequeño porcentaje de nuestro pensamiento va por delante de nosotros aunque afirmemos creer en Dios obedecemos la palabra de Dios al 90% y añadimos el 10% de nuestros pensamientos si es así la voluntad de Dios se rompe en pedazos completamente cuando tengamos una fe al 100% que sigue la voluntad de Dios diciendo sí Dios realizará grandes milagros como la obra de Gedeón la obra de Jericó y la obra de dividir el mar rojo creamos que estas grandiosas obras ciertamente ocurrirán en esa situación veamos un versículo más en Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 versículo 1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Dios proclamó yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Josué creyó en esto y obedeció a Dios cuando los israelitas conquistaron la tierra de Canaán Josué siempre dijo que sí al mandamiento de Dios y nunca dijo no la respuesta siempre era así versículo 4 desde el desierto y el íbano hasta el gran río Eufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas ¿qué? para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas aquí está escrito yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie nadie te podrá hacer frente esfuérzate y sé valiente cuida de hacer conforme a toda la ley estaré contigo por donde quiera que vayas hermanos ¿hay alguna bendición más grande que esta? ¿hay algún arma más poderosa que esta? como Dios le dijo a Josué te daré toda la tierra que prometí darte yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Josué siempre dijo que sí al mandamiento de Dios al conquistar la ciudad de Jericó los israelitas rodearon la ciudad una vez una vez al día y siete veces al séptimo día y cuando Dios dijo ahora griten con su firme voluntad todo el pueblo se levantó y gritó así la ciudad se debilitó como un castillo de papel y colapsó y colapsó frente a ellos hermanos necesitamos examinar cuidadosamente por qué Dios escribió en la Biblia la vida de los antepasados de la fe ¿por qué? ¿por qué dejó este registro? ellos mantuvieron firmemente la actitud de nunca decir no en la presencia de Dios nunca decían no sino que dieron un buen ejemplo de fe al decir sí en todo momento por esa razón Dios los bendijo en su entrada y su salida les abrió el camino glorioso para que prosperaran en todo lo que hacían por favor no consideren todas las enseñanzas de la Biblia como una simple historia el Dios de esa época es el mismo Dios que está con nosotros ahora Él es nuestro Dios que nos guiará a partir de ahora y para siempre en el reino de los cielos y nos da vida eterna no existe límite de tiempo y espacio en el mundo de Dios así que el Dios que estuvo con Moisés está con nosotros en esta época el Dios que estaba con Abraham está con nosotros el Dios que estaba con Noé está con nosotros Dios siempre les concedió bendiciones por tanto también en la época del Espíritu Santo aquellos que digan no nunca podrán ser bendecidos Dios dijo deben marchar alrededor de la ciudad siete veces y gritar al séptimo día pero si Josué hubiera dicho no Dios no podemos hacer eso no es una estrategia ese no puede ser nuestro plan ¿cómo podemos conquistar una ciudad de esta manera? los israelitas los israelitas ni siquiera habrían avanzado y habrían sido destruidos a la entrada de la tierra de Canaán siempre seamos como Josué Gedeón y Pedro cuando todos tengamos una fe que diga sí al mandamiento de Dios recibiremos bendiciones en todo lo que hagamos ¿no es así? sin falta entraremos en el cielo ¿qué nos dijo Dios que hagamos con nuestros pensamientos? nos dijo que nos deshagamos de ellos los pensamientos humanos carecen mucho de inteligencia consideren que Dios administra el universo entero no sabemos qué hacer cuando tenemos problemas en esta pequeña tierra no obstante Dios creó esta tierra algo que ni siquiera podemos imaginar hacer asimismo Él creó el universo entero y lo administra Dios está guiándonos a la salvación conociendo nuestro principio y fin nuestro pasado y futuro por tanto seamos como Abraham que dijo sí a Dios como Noé que también dijo sí como Gedeón que también dijo sí y como Josué espero que digamos con gracia que sí siguiendo la voluntad de Dios quien nos mandó salvar al mundo y predicar el evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra Él nos confió esto porque ciertamente se cumplirá pensamos ¿cuándo será hecho esto? ¿cuándo podremos terminarlo? porque queremos ver más señales para sentir que casi está hecho la ciudad de Jericó no se movió nada hasta el séptimo día sin ninguna señal de que colapsaría ni siquiera el 1% sin embargo cuando obedecieron las palabras de Dios todo se cumplió en un momento les pido a todos nuestros miembros de Sion que esperen después de realizar todas las tareas encomendadas quiero que graben en sus corazones que pueden ser benditos en su entrar y en su salir si nunca dicen que no a Dios y lo siguen por donde quiera que nos guíe quisiera concluir el sermón de hoy muchas gracias